Hola chicos, aquí es donde estaremos el viernes, disfrutando con toda la gente que queráis venir. Es un sitio, como veis, paradisíaco, hasta los adenales del sol. Y la verdad es que cada uno que se traiga lo que quiera comer para él y para su familia, la bebida. Y vamos a pasar aquí una mañana impresionante. La playa está justo ahí enfrente, estamos en los adenales del sol, en la provincia de Alicante. Y esto es un paraíso, es un paraíso. La verdad es que poder disfrutar de todo esto y tenerlo aquí tan cerquita es algo fuera de lo normal. Así que os emplazo a todos aquellos que queráis, que estéis aquí el viernes, que estemos con Montoya, disfrutando también de él. Él va a estar aquí con nosotros, comeremos junto con él. Y luego el sábado, como sabéis, tendremos el seminario y podremos escuchar a ver qué nos cuenta. Bueno, y el jueves también le tenemos en Alicante en la orientación empresarial. Así que chicos, aquí hay que estar el jueves. Sabéis que viene el que tenga la entrada del seminario. El que no tenga la entrada del seminario, que se abstenga de venir. Venga chicos, hasta luego. Venga chicos, hasta luego.